Vean el contraste tan bueno que genera este teclado, este es un teclado especializado para personas con baja visión que se les dificulta ya leer, bueno yo creo que a todos se nos dificulta desde esa letra tan pequeñita y fuera de eso se van como borrando, este es el fondo color un amarillo de alto contraste y negro arriba y la letra resaltada como en negrilla, gruesa, mucho más fácil de leer este es un teclado para baja visión, esto es ideal pues en muchas escuelas, en las bibliotecas todos los sitios que quieren trabajar, por ejemplo inclusión laboral, para ayudar pues en las casas para adultos mayores, para personas con dificultades de la visión entonces este teclado tan espectacular, nosotros lo tenemos a disposición a la venta desde el programa Ayudas para Todos y con su compra además de recibir un gran producto va a estar apoyando el trabajo de la fundación, todos podemos ayudar entonces que espera, contáctenos, cotícelo, díganos que necesita y le podemos ofrecer no solo el teclado sino también otros elementos de mouse especializado, soportes tenemos todo tipo de ayudas en accesibilidad digital y otros elementos para que usted tenga como esas soluciones bien completas y usted pueda darle mejor calidad de vida a esa persona con discapacidad en el uso de la tecnología un saludo, Ayudas para Todos, Felipe Tancur